Que es esa fuerza Fuego que no se detendrá Mi lluvia apagará jamás Se propagará por siempre Llena el espacio Transformando el interior Tan querido que no hay palabras Que nunca cambiaría Lo que hoy me da Cada mañana Es tu presencia dentro de mí Que se ha reflejado Es la luz que entró por mi ventana Es esta paz que me retiene Y que hoy llena mi alma Es fuego interior Cuando mi Dios te amo yo Puede sentirse En todas partes es igual He atravesado las edades Pero es una sola voz ayer Y hoy Que permanece Es tu presencia dentro de mí Que se ha reflejado Es la luz que entró Por mi ventana Es esta paz que me retiene Y que hoy llena mi alma Es fuego interior Cuando mi Dios te amo yo Es tu presencia dentro de mí Que se ha reflejado Que se ha reflejado Es la luz que entró Por mi ventana Es esta paz que me retiene Y que hoy llena mi alma Es fuego interior Cuando mi Dios te amo yo Te amo yo Te amo yo Te amo yo Gracias.